¿Que Messi y Neymar ya no aguantan las condiciones que tiene Mbappé en el interior del PSG? ¡Ay, pues claro! ¿Quién las aguantaría si lo están consintiendo por encima del resto sin importar el esfuerzo de los demás? Por si no lo saben, Mbappé se peleó en pleno partido con Neymar por tirar un penal, mientras que Messi veía con repudio la actitud de Mbappé, porque minutos antes Kylian había fallado uno, hasta que con ayuda del capitán Marquinhos, Neymar por fin logró tirar el segundo penal, y él sí consiguió marcarlo, algo que por supuesto no le gustó nada a Mbappé, por lo que su entrenador tuvo que decir al final del partido que el cobrador oficial de penales es el señorito Mbappé. Lo peor de todo es que Neymar dejó ver que el 7 del PSG cobra los penales solo porque está estipulado en su contrato, ya que le dio like a dos publicaciones que mencionaban esta situación, lo cual debe ser muy frustrante para Ney, Leo y los demás jugadores que están viendo como a Mbappé se le da un trato muy diferente y preferencial. En pocas palabras, Kylian tiene privilegios y protecciones que lo vuelven un jugador de superior jerarquía dentro del club, es decir, no importa que Messi, Neymar o cualquier otro anden mejor que Mbappé, Kylian siempre va a ser más importante en el PSG mientras tenga vigente ese contrato. Es que imagínense que un día llegara alguien a su trabajo y de repente tu jefe les dijera a todos los trabajadores, ¿saben qué? De ahora en adelante no nos importa lo mucho que puedan mejorar las ganas que le puedan echar o la ambición de superación de cada uno de los demás trabajadores, porque nuestro trabajador estrella acaba de firmar un contrato en el que pase lo que pase, él será el mejor de todos ustedes y tendrá las mejores prestaciones sin importar lo que suceda. No, pues no te pases, matan la competitividad interna de un grupo con algo así. Y eso fue justamente lo que el PSG hizo con Mbappé, que con tal de retenerlo, él es y será la estrella del equipo a pesar de que no sea el que esté en mejor nivel. Es que el fútbol no se puede manejar como una oficina, señores, en el fútbol hay competitividad diferente, en el fútbol lo que hiciste hace un año no te sirve dentro de la cancha para regatear rivales, marcar goles o ser una estrella, el fútbol es un deporte cíclico. Y fuiste bueno ayer, nada te garantiza ser el mejor hoy, porque ser el mejor es una cuestión de mérito, no de merecimiento. Quizás en una trayectoria puedas tener un prestigio, respeto y hasta buenos convenios comerciales, incluso hasta un buen salario, pero de eso a que te garantice ser la estrella del equipo, como que no le puedes imponer eso a un cuerpo técnico y a un grupo de jugadores, no? Es antinatural en el fútbol. Por eso Messi y Neymar están molestísimos, porque ellos también son unas estrellas, y lo que hizo el PSG al otorgarle privilegios deportivos a Mbappé solo por firmar un contrato, fue faltarles el respeto y desfuegaforma a estos cracks, porque presupusieron que ni Ley ni Leo ni ningún otro compañero del club podría estar al nivel de Mbappé, atentando incluso contra sus propios intereses, eh? ¿No le convenía más al PSG promover la competencia interna? ¿No es mejor para Mbappé competir con sus compañeros para estar en constante búsqueda de mejorar? Pues ya ven, dijeron los jejes que no, que Mbappé es el mejor y hágale como quieran. ¡Chale! No, pues hasta yo me enojo, imagínense Neymar y Messi. No, pues con razón no se fue al Madrid, allá no le iban a permitir bajo ningún motivo hacer esas payasadas. ¡Ay, PSG! ¡Ay, PSG!